¿Has tú dich hoy con Lisa getroffen? Sí, nos queríamos encontrar, pero ella tenía mucho que hacer. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de interjecciones en alemán, que si os lo digo así tal cual suena un poco raro, lo mismo alguno dirá, ¿y qué es eso Andy? Pues bien, son palabras que depende de cómo las expresemos, depende del tono que usemos y el contexto en el que las usemos, pueden expresar un estado de ánimo, un sentimiento o incluso una opinión. Es algo que tenemos en todos los idiomas, pero es verdad que varían de idioma a idioma y en alemán hay unas cuantas que son muy 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 propias del alemán, que hay que entender para no hacer ridículo como a mí me pasó al principio, obviamente. Serían algo como, oye, ¿te vienes a correr 10 kilómetros? Uff, no. Pues bien, hoy te voy a enseñar ocho interjecciones muy típicas del alemán, no solo para que entiendas todo cuando hables mit deinen deutschen freunden, sino también para que tú suenes más nativo. ¡Los geht's! Tja, wir müssen reden. Ok. ¿Has tú dich hoy mit Lisa getroffen? Tja, wir wollten uns treffen, aber sie hatte viel zu tun. Esta es una de las más utilizadas en alemán porque es muy versátil, se parece al well en inglés. Y en español se puede traducir como bueno. Si lo usas al principio de frases da una ligera sensación de molestia, como acabas de escuchar en los ejemplos anteriores. Y es que en ese contexto tendría una connotación un poco más negativa. Y también sirve como para avisar a la otra persona de que la respuesta que le vas a dar o lo que le vas a decir es quizá algo que no espera. Entonces así bajas un poco sus expectativas también. Y también se utiliza muchísimo para expresar resignación por algo que no puedes cambiar. Oh nein, wir haben den bus verpasst. Tja, dann müssen wir auf den nächsten warten. Hallo. Ach nein, du schon wieder. Ich habe eine Katze auf dir. Ach cool, Katzen sind die besten. Die besten. Ach expresa una sorpresa, tanto positiva como negativa, como acabas de ver en los ejemplos. También se puede combinar con otras palabras como ach so, que realmente bien escrito sería separado, pero también lo vas a ver muchísimas veces escrito junto y no es erróneo. Y es utiliza para cuando, por ejemplo, te das cuenta de algo o entiendes algo por primera vez o te cuentan algo que no sabías. Sie kommt heute nicht, weil sie arbeiten muss. Ach so, das wusste ich nicht. Alter, rate mal was ich gerade gesehen habe. Keine Ahnung, was denn? Hey, geht's dir gut? Alter, ich muss dir vieles erzählen. Alter, literalmente significa mayor. O bueno, más mayor, porque alt es mayor, entonces alta es más mayor. Pero obviamente en este contexto no significa esto. No estamos diciendo a alguien e más viejo o e más mayor, sino que en este contexto significa algo como, bueno, en España diríamos tío o tía. Y para comparar un poco y para que se entienda un poco mejor sería el wey de México. También es una palabra que utilizan muchísimo los adolescentes. O sea, muchísimo, o sea, todo lo que vas a oír en una conversación de adolescentes es alta, 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 alta. Y se utiliza de forma coloquial, así que cuidadito con quién y dónde lo utilizas. Por supuesto, también se puede utilizar por sí misma sin el resto de la frase y depende del tono, entonces tiene una connotación más positiva o negativa. Por ejemplo, puedes decir, alta o alta. So, das ist mein neues Haus. Se utiliza muchísimo en alemán. Y como has podido ver en los ejemplos puede expresar o molestia o sorpresa, dependiendo del tono que le pongas. Y deine füße sind super dreckig, tú solltest die waschen. Esta la verdad es que necesita poca explicación, se utiliza mucho y, como has podido ver en el ejemplo, se utiliza para expresar rechazo, asco, disgusto. Y, das ist super ecklich. ¿Eh? ¿Seid wann hast du einen Hund? ¿Eh? ¿Was hast du gerade gesagt? Esta es posiblemente una de las que más he escuchado en Alemania, una de las que más utilizo yo también, y es que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, si no has entendido algo, o si alguien te está contando algo que te parece un poco estúpido o raro, o incluso si te parece que te están contando algo que es mentira, también puedes decir, ¿eh? O si te cuentan algo que no sabías, es como, ¿vas? Pero las dos son super informales, así que hay que tener cuidado de con quién y dónde las utilizamos. Las versiones más formales y educadas serían, Wippiter, o, en suéltico, na, na. Esta puede ser una de las más complicadas para toda persona que aprende alemán, porque no tiene sentido, pero a la vez tienes todo el sentido por sí sola. Es una palabra fuerte e independiente. Es como que al decir el simple na, estuvieses diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Yo bien? Puedes preguntar na y contestar na, y eso es una conversación completa. Y esta la he metido precisamente en este vídeo porque no quiero que hagas el ridículo como yo lo hice. De por sí, los alemanes cuando preguntan Wippit, no esperan que les cuentes qué tal tu día, cómo te encuentras, es como, ¿eh, qué tal? Como un saludo más. Sobre todo cuando no tienen mucha relación contigo. Pues cuando preguntan na, lo esperan aún menos. Pues, ¿qué creéis que hacía yo? El ridículo, obviamente, el ridículo. Y es que me acuerdo de al principio cuando llegué a Alemania, cuando me preguntaban na, y es que les contaba mi vida entera. Y es que estas son cosas que aprendes cuando las sufres o cuando alguien te las cuenta. Y cuando comprendí que cuando te hacen esa pregunta o cuando te dicen eso, no esperan respuesta, pensando un poco en las situaciones en las que me lo habían dicho y que yo había contestado, podía visualizar en mi cabeza la incomodidad de la otra persona cuando yo les contaba mi vida entera. Así que a mí, no seas como Andy. Es decir, si te dicen na, contesta na y ya está, conversación finalizada. No es raro para ellos, no te preocupes, solo va a ser raro para ti. Aunque también puede servir para empezar frases y el significado entonces sería como un hey, un hola. Y para el final he dejado esta, el na ya, que es una de las más utilizadas, de las más queridas y escuchadas en Alemania. Y sé que he dicho en varias anteriores que son de las más utilizadas, pero es que realmente hay unas cuantas intersecciones base en alemán que se utilizan constantemente. Y na ya es una de ellas. Se puede utilizar en muchos contextos distintos, pero en general sirve para expresar un contraste. Como entiendo lo que dices, pero tengo otra opinión. Por ejemplo, alguien te está contando algo y tú dices, na ya, ich versteo was du meinst, aber ich denke anders. Entiendo lo que dices, pero mi pensamiento es otro, yo pienso de otra forma. Tampoco tienes que decir entiendo lo que dices, porque ya va implícito en el na ya, entonces puedes decir na ya, ich denke anders. O na ya, ich habe eine andere Meinung. O también, como en el primer ejemplo que te he enseñado, wie geht es dir? Na ya, könnte besser sein. Ok, significaría algo como, bueno, podría ser mejor. O podría ser mejor. Bueno amigos, ya están aquí las 8 intersecciones que os quería enseñar hoy del idioma alemán. He intentado resumir en este vídeo 8 de las que más se utilizan en el día a día, pero si quieres una segunda parte definitivamente puedo enseñarte muchísimas más, porque hay muchísimas. Así que déjame en los comentarios. Y si te ha pasado como a mí, que en algunas ocasiones habrás hecho quizá el ridículo en Alemania por no saber qué significaban algunas cosas, déjanos tu historia en los comentarios, queremos leerla. Y sin más amigos, espero que este vídeo te haya gustado muchísimo. Dale like si así o así, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para no perderte ni un vídeo más. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales porque subo muchísimo contenido que te puede ayudar muchísimo también. Y como siempre, ¡ich wünsche dir una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Tschüss!